Familias que resultaron afectadas por la tormenta Amanda y el deslave ocurrido en Nejapa recibieron de parte del gobierno un techo digno. El sacrificio de toda una vida fue destruido por la mano de la naturaleza. Cientos de familias se vieron afectadas este año 2020 por la tormenta Amanda y hay otras que perdieron hasta la vida a causa del deslave ocurrido en Nejapa. Y después de pasar meses sin techo propio, 1.200 familias hoy gozan de su nuevo hogar. El presidente Nayib Bukele les entregó la escritura de su vivienda, ubicada en Ciudad Marsella, en San Juan Gopico. Hoy, antes de Navidad, poderle entregar a cientos de familias su vivienda nueva, su vivienda digna, su vivienda segura y una vivienda y una vida mejor que van a poder construir aquí. Como les comenté, tuvimos que utilizar, gracias a Dios, teníamos ese remanente del proyecto del Hospital de Salvador. Vida mejor que van a poder construir aquí, porque nosotros les damos la casa y ustedes ponen el hogar. La alegría invadió el rostro de Doña Ana. A sus 84 años de edad, al fin tendría un lugar digno donde descansar. De llorar y creer, pero no lloro. ¿Cómo te sientes? Me siento de lo más, como que estoy en las nubes. Como que estoy en las nubes. De lo mejor. ¿Por qué? Porque de verla, lo lindo que está la casa, nunca me imaginé llegar a tener esto. Nunca me imaginé. En este momento muy sensible, muy significativo, porque es el cambio total de la vida de las personas que durante años la estuvieron viviendo por sobre o bajo talud. Que por año llegaban en campaña y les pintaban las láminas del color del partido que los anduviera visitando. Hoy no estamos entregando láminas, hoy estamos entregando una casa completa. 252 viviendas fueron construidas en este lugar, donde además gozarán de áreas de esparcimiento, vigilancia, piscina y hasta casa club. Me siento feliz, tranquilo, un lugar cálido, tranquilo, seguro. Yo ya conocía por aquí, pero yo nunca sabía que por aquí iba a venir a vivir, va. Las vidas de estas familias ya no van a ser las mismas. Las vidas de estas familias han dado un giro de 380 grados subidos, con oportunidades para las familias que más lo necesitan. Con imágenes de Santiago Hernández, Raquel Castaneda, Noticias Cuatrovisión.